suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita para poder ver todos nuestros días cada vez que salga un vídeo puedes decir mira he visto el vídeo sino que os de yo el por saco un poquito bueno en fin el mercado hoy está un poquito dubitativo vale vemos que el s&p 500 la vela de diario ha estado pues un poquito al alza ahora está deshaciéndose un poquito ahora vamos a ver por ejemplo cómo están pues el ibex bueno el ibex tampoco es muy importante pero el dax está en un 0 13 ha abierto con gap además si nos fijamos vemos que ayer cerró aquí en este punto y ha abierto en este punto es decir ha abierto con un gap al alza ha intentado subir pero entonces por eso está de momento en un 0 11 por de esta caída de aquí aquí vale tenemos todavía un poquito de margen vamos a ver cómo responden no me molestaba en ver la noticia ya sabes que soy de poco de noticias yo me fío más de lo que me dicen los números porque las noticias muchas veces no se engañan y como tenemos al señor bitcoin pues el señor bitcoin está más bien planito después de la vela de ayer que tampoco es una vela mala simplemente es una vela roja es demasiado bien para toda la subida que lleva demasiado buenas esa vela o sea está demostrando una potencia una fuerza una fuerza eso es otra cosa una una fuerza tremenda y bueno bien de momento eso sí que está pasando vemos que dentro de lo que es nuestra línea de medias esta línea que se pone roja cuando cae y verde cuando sube vale nos detecta muy bien los movimientos de lo linguan qué pasa que estamos yendo con los precios a la derecha qué pasa cuando empezamos a ir con los precios a la derecha pues que esto empieza a curvarse poco a poco vale y esa es la historia fijaros aquí constan los precios a la izquierda y el momento que pasaron a la derecha bueno aquí fue un desplome tremendo pero por ejemplo aquí veis cómo va subiendo bueno derecha un poquito sube 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 empieza a pasar a la derecha paz y ya se mantiene de la derecha ya es una caída y ya empiezas a curvar en negativo sería bastante lógico y normal lógico y normal vale pues que como yo que sé con esta ocasión también a la derecha siempre pasa igual al esto es no no es algo que es algo excepcional es algo que es normal evidentemente ya sería bastante normal que hiciéramos una corrección de unos días estamos a jueves juevesito y el problema del jueves juevesito vale es que mañana viernes mañana cierra en los mercados vamos a ver cómo cierra y cómo termina todo esto en qué punto nos dejan huérfanos como siempre y a partir de ahí ya veremos pero nos tenemos que preocupar por el hoy y hoy vamos a cuatro horas y vemos que tenemos nuestra línea roja por aquí que ahora está empezando el precio intentar por arriba pero bueno tiene que subir bastante para para que se note en diario estamos apoyándonos en la ema 20 y esto lo que hace es aplanar la incluso si empezamos a perderla un poquito pues ahora que vaya hacia abajo está veis que una dos tres cuatro cinco esta ya es la quinta vale está generando ahora acaba de empezar pero estamos en una zona muy horizontal muy paradita muy aburrida sin dar demasiados síntomas ni de una cosa ni de otra vemos que cuando cayó aquí como subió el volumen con lo cual esa caída es una calidad bastante decente normal y eso que ha sido muy 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 poquito a poquito han intentado estas dos velas subir pero bueno de hecho han subido pero con un volumen rancio más bajo inclusive que el más bajo de los volúmenes de la de la caída y bueno pues ahora estamos con otra vela a ver qué tal se porta creo que esta vela es importante porque ya vemos que nuestra línea de medias empieza a cruzarse con la ema 20 eso es un punto importante vale vamos a ver cuando llegue a la nitro giraba la nitro llegará bien porque suba o bien porque caiga entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona de momento a lo largo de toda esta subida hemos tenido la de más 20 y la nitro la blanca vale toque 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 vamos a ver si le llega un toque a la media de 50 para rebotar algo algo parecido a esto para este punto que hubo aquí pero bueno ya llevamos una dos tres cuatro y cinco con lo cual ahora lo que debería de hacer es un retroceso donde creo yo que debería hacer el retroceso pues a la parte donde no pudimos anteriormente resistencia 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 y resistencia entonces esta zona de los 44.245 mil vale debería de ser el soporte además esa zona nos coincide aproximadamente con la parte inferior de toda esta zona de soporte y con la línea de tendencia con esta línea de tendencia que aquí es donde yo creo que debería de venir sería muy bueno muy sano cerraría el gap también que tenemos pendiente aquí si me lo carga este gap que tenemos pendiente aquí está como diciendo el sitio a ver si lo cierras de una vez y podemos luego subir como veis este gap viene a los 44 mil 880 o sea hemos dicho antes 44 95 a 45 900 no aquí vale 45 44 945 es la zona más o menos de soporte pues bueno pues está justo el gap ahí o sea el gap no está diciendo cuál es la zona de soporte no hay más entonces a ver si de una vez lo cierra y ya nos olvidamos de ese capítulo me gustaría que lo cerrase si es posible hoy para luego rebotar mañana los viernes normalmente suele ser un día de un pequeño rebote a 13 el mercado suelen dejar un poquito más arriba si no es así nos pueden dejar un fin de semana bastante cabroncete vale pues si cierra mañana depende depende de cómo lo cierre nos pueden dejar un fin de semana muy muy volátil y lo que nos gusta es que los sábados sabadetes podamos disfrutar de algún trade en alguna alquín que esté técnicamente bien pero estos vamos a ver qué es lo que nos dejan bueno en cuanto a etéreo me está haciendo algo muy similar pero mejor es decir vamos a ver en cuatro horas como etéreo me está haciendo esa esa banderita pero mucho más positiva sabéis que siempre suele ser el que abre las puertas del cielo y le falta llegar al tp1 para que nos confirme que nosotros también en bitcoin diario podamos si nos dejan llegar al tp1 que tenemos marcado ahí tenemos una distancia muy similar tenemos aquí la media de 200 y etéreo pues bueno tiene lo suyo propio está haciéndolo muy muy bien y bueno pues que siga siendo nuestra directriz la dominancia de bitcoin sigue cayendo eso es muy bueno para las altcoins dentro de poco no mucho yo creo que mañana llegaremos a tocar esta primera línea morada vamos a ver si sirve en principio como primer soporte y si no pues bueno vamos a ver si digamos esta otra la del inicio del canal también podría ser pero bueno como no tiene una zona significativa horizontal aquí y sin embargo ésta sí lo tiene pues yo prefiero quedarme con la de 40 41 y aquí con este cierre vale estos dos cierres creo que son los estos máximos creo que son interesantes y son los que pueden ser el total market cap sigue subiendo quiere decir esto que si nos fijamos el total tiene 0 64 con bitcoin y un punto sin bitcoin quiere decir que sigue entrando dinero en las altcoins que se sigue confiando en ellas con lo cual al menos de momento bien media de 200 haciendo de tapón exactamente igual que contra bitcoin pero que es algo totalmente normal en cuanto a nuestras querías acciones tokenizadas el oro a primera parte del día ha estado cayendo un poquito ahora vuelve a subir otro poquito como los mercados este se resienten un poco pues es normal pero ya sabemos que esto va a un plazo que es completamente distinto cuando vuelva a tocar los 2000 seremos muy felices bien en cuanto al resto de acciones bueno pues tampoco hay nada nada que destacar ni de subidas ni de bajadas tampoco han sido habido unas subidas o bajadas importantes la más bueno tres lados ya visto importantes no tiene no tiene mayor historia las altcoins cardano cardano de momento está intentando confirmar por fuera de la línea de tendencia vale cosa que es súper importante vale dejemos que es el inicio del camino al 150 debería si a mí me hubiera gustado más que hubiera caído a la media de 100 pero bueno caiga por dentro o por fuera de la línea de tendencia así que por fuera de la tendencia evidentemente será mejor será bastante mejor que volver a caer por dentro porque eso sería un rechace de la línea de tendencia y si cae por fuera horizontaliza por fuera quiere decir que la he pasado y que yo quiero volver a cogerla si es posible pero aunque bueno siempre pueden salir y volver a entrar esto ya sabemos que es así pero bueno es muy buen movimiento movimiento limpio un movimiento bastante bastante claro en cuanto a ganadoras perdedoras vamos a ver dos que tengo pendientes de ayer primero así ya me las quito y ya me pedís para esta tarde que si no se me pidan acumular y los vídeos se hacen demasiado largo si quisiera hacer vídeos un poquito más cortos aunque hay muchas veces muchas cosas que explicar pero creo que es mejor hacer vídeos un poquito más corto porque hay veces que me enrollo demasiado y cuarenta y tantos minutos ya sigue siendo mucho creo que 25 30 está bien para el de la tarde y a lo mejor esté algo menos a ver san san era una de ellas que me ha pedido esther mi querida alumna fantástica bueno pues de momento san vamos a hacerle aquí una faenilla vale desde este máximo tenemos una línea de tendencia aquí vale a ver toca toca pero aquí no llega a tocar y aquí está rompiendo y está vamos a esta línea de tendencia que puse ayer gordota gordota vamos a dejarla vengan dos píxeles dos píxeles está bien pues está en muy buen momento tiene ya nuestro primer cruce es primer cruce de la lengua en estas son las cosas que buscamos porque además podríamos incluso ver esa línea de tendencia ahí y podríamos tirarle una segunda línea de tendencia que venga desde aquí hasta este punto vale vamos a hacerlo así para que veamos más cosas que son interesantes fijaros tenemos el olinguan nos marca entrada vale entramos y ya todo ese beneficio está ahí dos punto número dos línea primera línea de tendencia rota segunda línea de tendencia la está rompiendo en este momento pero que tiene también muy importante que nos confirma el cruce de la misma 20 con la media de 50 con lo cual objetivo objetivo una vez que pase la media de 100 lo tenemos en 4.8 no está nada mal o sea desde aquí a 4.8 es un 31 por ciento es una pasta soporte en este ángulo que aquí en 3.37 más o menos hasta esta línea que tenemos aquí vamos a dejarlo en 3.3 vale soporte inicial vale y soporte principal lo tenemos aquí abajo en este solo que hizo aquí en 268 vale tenemos este punto de pivote como soporte principal sí pero bueno como para mechas esas cosas pero si en un momento de veces cuál es el soporte pues ahí lo tenemos vale qué más que más teníamos por aquí ksm kusama dónde estás dónde estás que la leche bien pues está en una situación muy muy similar para atacar la media de 100 línea de tendencia rota que ahora había roto tenemos nuestro o lingua que ya nos dio la entrada en su momento todo esto tenemos el siguiente cruce ema 20 con la 50 que nos confirma que sigue subiendo y ahora después de las de la ruptura junto con el paso de este punto de pivote que veis que está rompiendo ahí está por encima de la media de 100 medias simples vale cuando yo digo media de 100 es una media simple y si hablo de ma la única de ma que yo tengo en la gráfica es la de 20 el resto es ma 50 m a 100 m a 200 vale una vez roto esto punto siguiente está en 237 es decir desde donde estamos en este mismo instante hasta los 237 tenemos todavía un 24 por ciento aproximadamente vale porque digo aquí y no digo en el siguiente punto de pivote porque ahí es donde debe de empezar a frenar puede que vaya el punto de pivote y a la media de 200 por supuesto que sí pero a como aquí fue un apoyo vale antes de caer pues posiblemente será una resistencia vale antes de posiblemente subir si el mercado sigue pero no creo que pase de esa zona vale creo que antes de llegar inclusive podrá irse para atrás yo cerraría en la zona de 229 si 229 228 229 eso en cuanto a kusama soporte tenemos toda esta franja roja y si queremos un punto exacto en una zona de 158 aproximadamente y la parte baja con la media de 50 haciendo de soporte dinámico bien qué pasa en ganadores perdedores bueno pues pues que hay ganadores y que hay perdedores los de big y dinero gratis a tres centavos y medio aproximadamente box el que ayer alguien me decía qué pasa con box el que está desatado no sé yo tampoco un 20 por ciento bueno estuvo subiendo un 40 luego se desinfló pues posibles es que son de las cosas que están pasando ahora con muchas altcoins no es algo que pase con una o con otra fijaros además que tiene aquí esta zona que fue un techo dos techos tres techos la tierra es un techo que se me escapó y no ha pasado de momento él está haciendo una resistencia importante si no puede es posible que se venga otra vez a esta línea de tendencia yo creo que no yo creo que aguantará y que podrá subir le queda todavía un poco un poquito de gas para llegar a los 230 ya veremos ya veremos pero le pasa lo mismo que a cualquier otra no no le pasa nada más simplemente que el dinero va pasando de una moneda a otra y así vamos y luego pasarán todas a bitcoin acordaros lo que estoy diciendo velas también aquí cayendo bueno velas ya sabemos que tenemos en bitres y tenemos en un coin bitres en una caca y google es menos caca pero bueno mejor mejor el precio de un coin a ver si ya sale en otro sitio porque si no le está fastidiando siempre y también anda por aquí bet contra el dólar sin embargo bueno hay un ocho iguales un 85 tampoco waves también está ya diciendo veis me canso por eso dije yo ya me he salido porque si no bueno yo que yo lo tenía contra el bitcoin me estoy cansando en el movimiento pues oye toca toca tiraba abajo está una sobrecompra brutal y en el lado positivo vamos al lado positivo criterio en que esto 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 yo no sé no vale para que yo que yo sepa vale soy un poco ignorante muchas cosas incluidas muchos de los 20.000 algo 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 que hay no las conozco todas y no lo veo veic veic está rompiendo este punto de pivote súper importante para terminar de alcanzar la media de 200 si le quede si le dejan yo creo que se va a desinflar esta vela de hoy vale seguramente se desinfle o empiezan a hacerlo ya banderita tal pero yo creo que algo se tiene desinfla no creo que venga a tocar la media 200 y luego se desinfla que también es una posibilidad yo te quise el internet de las cosas dando caña 21 por ciento está en un 40 por ciento contra bitcoin o sea está tremendo vamos a ver lo que tengo por aquí y este contra bitcoin veis un 44 por ciento o sea está completamente desatado está a tope de momento contra el dólar está rompiendo una zona súper importante vale tiene que venir a yo creo que a los 0 11 0 12 más o menos y ahí tendrá que parar hacer su banderita hacer lo que tenga que hacer lo que le corresponda vale y a partir de aquí pues luego dios dirá de momento vamos pasito a vasito sam 20 por ciento cfx 16 por ciento muy bien te cao un 11 por ciento punto 8 se ha desinflado bastante una pena pero claro es que ha querido correr mucho entonces es normal eso no quiere decir que a lo largo del día no pueda recuperar algo tener en cuenta fijaos hasta dónde se ha venido hasta este punto hasta esta zona que es en la zona de la siguiente zona de apoyo a la siguiente zona donde tenía que parar ha llegado y bueno está muy desgastada pero sin embargo vira de volúmenes como yo subiendo es tremendo está muy 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 bien tecao pero si se queda donde está y empieza a hacer aquí la banderita quizás si pueda llegar ahí tan de golpe no lo sé pero bueno ya sabemos es que este el mundo de las criptos es lo que tiene que nos sorprende mogollón venga me los win blog estaba subiendo un poquito más ahora está un poquito menos pero bueno es 9% antes estaban 10 y pico por aquí tocando la media de 100 que es el siguiente objetivo pasar la media de 100 yo creo que lo ideal vale por ejemplo con blog ahora mismo algo me voy a otro a ver aquí lo tengo donde tengo yo mis vale lo que ideal de bloques que haga aquí ahora un poquito así se tira aquí unos cuantos días después de esta pedazo de su vida vale lo ideal es que aquí consolide la zona y luego ya intente seguir subiendo si el mercado le deja la compañía y todas estas cosas lo ideal es eso ya veremos a ver cómo lo hace porque luego ya sabéis que estas cosas como hacen lo que les dé la gana pues no tampoco tampoco podemos tampoco podemos prever exactamente qué es lo que van a hacer pero ya llega una zona de desgaste importante vale en r6 ya ya vimos que en la salida se le arrastró bastante duras vale pero ya siendo realistas siendo ya un valor en el mercado que ya no haya unos cuantos meses pues bueno en teoría un poquito pasar un poquito sí vale entonces pasar un poquito está bien para romper la zona y luego apoyarse en ella y consolidar ahí tiene que consolidar esta recuperación en velas velas aquí un poco en fijar la diferencia en el otro estaban perdedores y aquí están ganadores en poco en 952 muy bien una buena subida a la media de 100 que le acaba de salir y a ver si les al último diente que es la medida de 200 ciclos pero todavía queda un poquito tiene que pasar otros 100 días desde aquí para que le salga si el último diente ya debe de sus y 9% en jim tita tita contra el dólar también muy bien la zona de resistencia todavía le queda un poquito de gas para intentar llegar a la media de 200 y consolidar luego la zona ya iremos viendo un poquito a poquito como como van llegando y los saltos que siguen pegando las altcoins vale llevo un varios días diciéndolo van a pegar saltos y pegan saltos y ost en cuanto a las altcoins contra el bitcoin la ganadora verse 32 por ciento toma jeroma un castillo de goma desde lo que expert privacidad tifuel 13% eso quiere decir que tita estará en torno al 78 pues aquí está tita bien recuperando maravillosamente bien yo estoy encantado porque ya he conseguido entrar en beneficios ya es ya esto está de hoy ya ya empiezan a ser beneficios de tita así que en cuanto que vean por qué sí o que no la soltaré ya ese dinero prefiero tenerlo en liquidez por lo que pueda venir posteriormente aviso a navegantes por si alguien la tiene o tal pues bueno rune raven coin raven que en su día pues eso las los los listillos de turno que decían que va a sustituir a etéreo ni esas cosas a ver es un buen proyecto y tal pero de ella sustituir a etéreo una cosa es lo que nosotros creemos una cosa es lo que esto es como cuando salió el hs y el beta y el 2000 el 2000 por el sistema 2000 de vídeo eran unas cintas enormes que no había un dios que se que las llevara así si tenías que llevarte para el fin de semana al chale de la sierra tres películas te necesitabas una mochila de supervivencia para meterlas el sistema vhs que bueno pues no era no era un mal sistema pero el beta era 20.000 veces mejor una calidad de imagen mucho mejor una cinta encima más pequeña en las bandas de audio separadas mucho mejor y bueno no 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 había color y sin embargo pues lo hicieron la guerra sony y ahí pues thompson mi compañía ganaron en aquel entonces a día a día y fijaros pues que son y no tendría esa competencia pero en aquel entonces insistieron las cosas mal yo creo que seguramente más de uno puede decir no pues a mí me gustaba más el vhs yo que sé yo ahora a los veo a día de hoy digo esta era una mierda los dos pero el beta no tenaba no tenía competencia en calidad ni mucho menos yo tengo en la serie de los caballeros del zodíaco todavía hay en beta guardada que tengo el vídeo beta todavía funciona perfectamente y jodo jodo bueno pirey chain tron a rr qlc cílica 4.4 mina y bueno en definitiva la verdad es que bastante bien el mercado muy muy verde pues que sigue así y en la parte de perdedoras nada pues ya es mí con un 4 por ciento la bx 265 y a partir de ahí nasty de la plastica sea muy 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 poquito muy poca leche por cierto quería ver yo quería ver yo antes de terminar los cortos y los largos de bitcoin vale los longs vale están en 0 cuantos y los cortos en un 1.18 decir veis que ayer subieron un huevo se desinfló al final pero bueno siguen intentando en su caída de su forma en su historia de seguir subiendo los cortos vales y bueno estará estar muy atentos que esta vez fijaros como aquí también lo hizo ese día subió bastante y luego lateraliza un poquito hasta que le tocó hacer un rasca pero vamos a ver si aquí va a lateralizar un poquito y va a cerrar es que ojalá lateralice y se vaya para abajo para que nosotros nos disparemos en precio hacia arriba de momento esto lo que indica es una corrección la colección que estamos viendo muy sana muy muy asentando asentando muy bien el precio si nos vamos a cuatro horas lo vemos vale veis como toda esta zona que se ha movido poquito aquí se asientan los precios se coge todo este volumen en un rango muy estrecho de precios y esto es súper importante porque consolidamos muy bien la zona entonces bueno ahora ya tenemos otra velita van positiva a intentando romper intentando romper a ver si puede seguir subiendo debería de caer en fin ya veremos lo que hace en fin chicos chicas esta noche más hacer vuestras peticiones y como dios siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.